para el 5 de mayo estamos haciendo unos super tacos pero primero le vamos a hacer que un coctel un coctel de margarita pero skinny para guardar las figuras vamos a hacer una versión primero virgen 4 onzas de jugo de naranja muy bien vamos a hacerle un twist 3 onzas de jugo de mandarina media onza de limón verde media onza de limón amarillo 2 onzas de agave también está más skinny así porque se regó la mitad que le pusimos un poquito de sal este es el coctel virgen pero tú y yo no nos lo vamos a comer virgen vamos a echarle un poquito de tequila y entonces ahora sí vamos a hacer el ahora no se lo puedo dar a probar conociendo el papá se lo toma está riquísimo está bueno fresquito bueno ya saben si quieren aprender a hacer este taquito de camarones con con una mermelada de mango buenísimo vayan a mi canal de youtube que va a estar buenísimo y el tema este es tu marico salud para que se lo pongan en las 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 que se lo